Ahora sí, mi hermano. Ahora sí. Te salen los comentarios nítidos. Sí, sí, nítidos, perfecto. Envuelvo y doy un, básicamente, recontro de lo que decía. Soy nacido en New Jersey, criado en... de meses fui a República Dominicana, y cuando soy dominicano me crié entre la zona oriental, Serna, Cancillo Segunda y Cristo Rey fue donde básicamente me crié. Y desde pequeño, cinco o seis años, jugaba... empecé a jugar béisbol, y como tú me habías preguntado que se me nota que soy una persona como tranquila y eso, siempre fue así, nunca... nunca era de estos chisposos y ese tipo de cosas, siempre calmado. O sea, jugaba el béisbol también de esa manera. ¿Qué tú recuerdas de esos años donde... no donde ya nos topamos tú y yo jugando juntos, sino un poquito más hacia atrás, donde la niñera un poquito más sana, donde no había tanta maldad, donde el ser humano quizás si iba a cometer un error o él iba a hacer daño a alguien, quizás lo pensaba. ¿Qué tú recuerdas de esos tiempos, José? Bueno, mi hermano, yo recuerdo el tiempo muy bonito, porque yo me recuerdo que donde vivía, tú veías muchos niños jugando en la calle, si no era que muchos niños estaban jugando vitilla, otros con su carro a control, otros jugando el topado. O sea, nosotros nos juntábamos todos los días en la tarde y en la noche. Si se iba a la luz, búscalo que también estábamos afuera, era la de noche, jugar el escondido, ese tipo de cosas. Se ha perdido mucho. Yo siento que la niñez de nosotros, vamos a decir, la niñez de nosotros fue una niñez muy bonita, porque nosotros quemamos las etapas. O sea, es que en estos momentos muchos de los niños tú ves que ya quieres ser adultos, sin saber en verdad el valor de ser un niño, bro, del que a veces uno piensa, uno quiere volver a ser niño, porque las cosas eran más simples. A eso voy ahora con esta pregunta. ¿Qué te gustaría, si tú tuvieras la oportunidad de regresar hacia atrás, qué te gustaría volver a hacer? Bueno, si tuvieses esa oportunidad, volver a esa edad donde no se tenía esa responsabilidad, donde la única, o sea, la única responsabilidad que teníamos era levantarnos para ir a la escuela. ¿Qué responsabilidad? Esa era la única responsabilidad, era jugar con los amigos, y tener una vida sana, bro, eso es lo mejor, la niñez. Wow, que se ve muy poco ahora mismo. Así mismo, de verdad. Sano, sano, hablando ya como algo que el niño ve como tú dices, que básicamente no se crían bien y ya quieren ser hombre o quieren ser mujer. Exactamente como dice ese muchacho ahí, pedir la hambre y nos daban que comer. Oh, tengo hambre. Sí, sí. Y los que tenemos, los que tenemos afortunados de tener por lo menos esas tres comidas, nuestros padres se pajaron, también hay que ser agradecidos de Dios, porque también hay muchas personas que se levantaron y no sabían si iban a comer ese día, ¿sabes? Bueno, háblanos de Crito Rey. ¿Qué simboliza Crito Rey para ti? Crito Rey simboliza barrios básicamente que me vio crecer, donde en verdad se formaron mis sueños, donde en verdad tomó como quien dice, tomó fuerza, tomó cuerpo, pues ya que allá viviendo en Crito Rey es que yo siento y con mis familiares, sentimos que en verdad el béisbol se podía tomar como una profesión, en verdad hice muchísimas amistades, mis familiares, y en verdad le llevo mucho a Crito Rey. Allá básicamente fue que me seguí formando como persona y como pelotero. Wow. ¿A qué edad tú comienzas a jugar el béisbol en serio? O sea, full. Yo diría que entre los 14 años, que ya a los 14 años diría, ya que estaba en la liga de Orlando Martínez, como que ya se veía el nivel, como que ya me veía como demasiado por encima del nivel. Y es entonces cuando yo tenía un compañero, tengo un compañero que se llama Starly Morales, que él me dice, somos el mismo barrio de Crito Rey y estamos en Orlando Martínez, y él me dice, oye, yo... Disculpen, bro, este programa es en vivo. Me están tocando la puerta y creo que me vieron a entrar algo. Dale pa' aquí. Coge, coge. No, ya me voy a asistir. Disculpen. Pues bien. Pues bien, decía, a los 14 años, entonces donde paso a donde el Pupo de la Rosa, que es en Crito Rey, si ustedes ven ese video que se hizo viral hoy, básicamente de Francio Mal, que es de Kansas City, en ese mismo patio, que hay un pequeño case, el case del Pupo, ahí básicamente fue que comenzamos a tomarlo en serio, íbamos al play de la parroquia. ¿Le pasó eso también? No me pasó exactamente eso con esa mandarria, pero sí me pasó poniendo una goma en un tubo y la goma se rompió y la goma volvió y me dio casi entre el cuello y el hombro. Wow. Es mío, es mío. Tengo una entrevista por ahí con él. La entrevista que tiene más vivo en YouTube es la de él, para que tú tengas una idea. A ver, no, tremendo muchacho. Mira, yo tengo, porque cuando nosotros estábamos ahí, él tenía siete, ocho años, por ahí, sí, siete, ocho años, nueve, no sé, y siempre paraba neceando. O sea, ese sí fue inquieto, te puedo decir. Y yo me recuerdo, él vivía ahí mismo al lado, la abuela lo llamaba, Francio Mal, que venga con él. Siempre estaba ahí, haciendo con sus pelotas. En verdad, el muchacho, con Dios delante va a seguir progresando, porque él es bueno. Tiene buena mentalidad, sabe lo que quiere, que es importante. Cometió errores como cualquiera, pero lo importante es reconocer, para no volver a cometerlo, que es el número uno. José Ramón Marmolejo. José, tú jugaste algún deporte, fuera de la pelota. Básico, tú sabes bien que en República Dominicana, y también como yo estudié varios años aquí, en Estados Unidos. Siempre también en el modo de hobby, jugaba un poco de basquetbol. Jugaba basquetbol en la escuela, en la parroca de Nuestra Señora del Carmen, con mis compañeros, que tengo unos cuantos que están aquí en el live. Jugábamos siempre recreo, a veces nos quedábamos. Nos pasábamos un par de horas más jugando ahí. Jugábamos un poco de basquetbol, y eso te puedo decir que ese era quizá el otro deporte, aparte del béisbol que de vez en cuando jugaba. Llegué a jugar también un torneito también de las escuelas, en el Olímpico, de basquetbol también. Y sí. Tú te veías, tú te veías como un pelotero profesional, en ese entonces. O sea, pensándolo ahora, tú, ponte la mente como que tú estás ya, en esos años. Tú te veías como lo que tú eres hoy en día. Sinceramente, siéndote sincero, no. En realidad, en ese tiempo, como que lo tomaba del momento, día a día. O sea, me gustaba el béisbol, jugaba, me gustaba compartir, me gustaba ir a los viajes, íbamos a San Luis, íbamos al Tamarindo, íbamos a unos pasos, jugué mucho en diferentes lugares, y me gustaba eso. Y veía el béisbol, pero como que en mi mente no, no estaba como que, ah, no, yo voy a hacer, me gustaba, me gustaba. Fue después de los 13, 14 años que te digo, que en verdad vi, empecé a admirar más los jugadores, y vi como que, wow, esta es mi pasión. O sea, como que a mí me gusta estar metido en el play, me gusta compartir y jugar el béisbol, o sea, que formaba ya parte de mi vida. Ok. ¿En la escuela, cómo tú eras? En la escuela yo fui siempre un buen estudiante, gracias a Dios, fui muchos años meritorios, fui, y mis compañeros también están ahí, éramos siempre unidos, siempre teníamos como un té de música, siempre me gustó la música, siempre hablábamos de música, nos poníamos a cantar, o los rap, y ese tipo de cosas. Pero sí, sí fue, no sé, en la escuela siempre fui un muchacho amigable, con muchos amigos, con buena, o sea, era bien social. ¿Tú tienes alguna pela que nos cuentes? Una pela inmediata, y aunque tú no seas un muchacho necio, llega algún momento donde uno comete algo. Yo recuerdo, una pela, sí, claro que sí, yo recuerdo, una que me dio mi madre, porque a mi hermano menos lo había dejado yo en la casa solo, pero ella me lo dejó, ella me lo dejó, ella salió de un pronto, y ella me lo dejó para que yo lo cuidara, y adivinen a qué fue que yo salí a la calle, a jugar vitillas, estaba jugando al frente, jugando vitillas con los muchachos, y me recuerdo, me recuerdo bien de esa pela, sí, esa la recuerdo bien. Ay, mi madre. O sea, te dejaron cuidándolo, y tú, soltaste todo. Solté, tú me llamaron, salí, y estaba jugando vitillas. Ay, mi madre. No te sabes, ya por acá. José, tú sabes que todo, todo muy bonito, todo muy chévere, pero se pasa mucho trabajo en el béisbol, no todo podemos llegar, tú estás claro que tuvimos la oportunidad de jugar juntos, le doy gracias a Dios por eso. Todavía a veces yo te veo jugando, te veo en la televisión, y no que me siento mal, para que la gente no malinterprete, sino que me siento orgulloso, porque jugamos juntos, y yo digo, wow, ese muchacho jugó conmigo, hasta a mis hijas le digo, miren, él jugó conmigo, y eso me hace sentir bien, tú me entiendes. Sí. que yo no llegué, y por eso el concepto de, de estas entrevistas, para que los muchachos entiendan que la educación, es primero que la pelota, porque la pelota es, muchas veces suel, más suelta que otra cosa. Así es. Tú te preparaste, pero te preparaste en las dos áreas, porque tú eres un muchacho que ha estudiado mucho. ¿Qué tan difícil puede ser, un joven enfocarse, en querer ser profesional en la pelota? Bueno, sinceramente, viéndolo de, de dos perspectivas, si tú, si tú piensas, o sea, en el negocio del béisbol, en nuestra República Dominicana, es muy difícil para un pelotero, terminar sus niveles académicos, ya que existen lo que se llaman los bucones, ese tipo de cosas, y lo que quieren es que el jugador se enfoque más en el béisbol, y lo sacan ya de, es más, ya de 10 y 11 años, ya lo están, ya lo están metiendo en una pensión, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Yo siento que el, que la persona, el pelotero joven, el joven, no debe de dejar sus estudios, porque el béisbol, ok, vamos a poner desde los 10 años, que ya lo tome en serio, vamos a poner que dure 20 años más, o 25 años más, en lo que es béisbol, no estoy hablando de grandes ligas, sino en lo que es béisbol, vamos a poner, terminó los 35 años, ahí es que empieza la vida de muchas personas, entonces, si solo te enfocaste en el béisbol, cuando salgas del béisbol, no vas a tener otra, básicamente alternativa, entonces tú tienes que prepararte, en todas las vías de la vida, no puedes solamente, enfocarte en béisbol, porque el béisbol, siempre dicen, fulano llegó a grandes ligas, no dicen, grandes ligas llegó a fulano, no, la grandes ligas siempre va a estar ahí, van y vienen, muchos se han recordado, muchos no, entonces, uno tiene que enfocarse, en saber, cómo llevar su vida, no todo es béisbol, la familia es lo primero, claro, es tu pasión, es tu sueño, puedes lograrlo, pero creo que, no se puede tirar, los huevos, en una sola canasta, wow, anote por ahí, señores, le está dando consejo, un muchacho, un muchacho joven, y que, le ha tocado, pasa mucho en Liga Menores, José, antes de, de llegar, a tu firma, qué fue lo más difícil, que tú enfrentaste, en esos tiempos, de, de, de hacer mucho trayao, de, de, muchas malas noches, muchas cosas que pasan, que quizá la gente no, no la entiende, y no comprende. No sé si tú recuerdas bien, pero obviamente, creo que sí, tú lo recuerdas, una de las, antes de llegar a ese tiempo, de los trayao, uno de los momentos más fuertes, para mí, fue cuando, en el torneo que jugamos juntos, recuerda que estuve fuera, porque me, la muñeca, me la, me la, básicamente, casi me la partí, duré un mes, un mes y alguito, con un yeso, y en verdad, en ese tiempo yo, sabes, muchacho al fin, tenía miedo, que no iba a volver a jugar pelotas, ese tipo de cosas, y recuerda que yo fui a varios juegos, con mi yeso, así, como que enfermo, loco por jugar. Tuvimos una baja, oíste, siendo sincero, quizá, en ese tiempo, nadie te conocía, como lo que tú eres ahora, pero, real, real, tuvimos una baja, independientemente, fuimos campeones, tuvimos una baja, porque tú, formaba parte, de esos nueve peloteros, que entraban a la alineación diaria, y, y, tuvimos una baja, yo me acuerdo que varias veces fuiste, con todo y yeso, y siempre estuviste, dándonos ánimo. Sí, que gracias a Dios, pude terminar jugando, o sea, nadie sabe, mucha, poca gente sabe, que cuando yo volvía a jugar, en ese torneo, yo, cuando hacía suñe en blanco, todavía me molestaba, me seguía molestando, pero gracias a Dios, pudimos, seguir metiendo mano, y fuimos campeones, esa vez, gracias a Dios, oye, es una de esas celebraciones, que nunca se nos van a olvidar, de verdad, Chacho, pero nosotros gozamos eso, como que, como que fue algo. Ganamos la Serie Mundial, sí, como que ganamos la Serie Mundial. En esos tiempos, tú, tú tenías mentalidad, de que tú podías ser pelotero, o sea, tú en lo personal. Claro, claro, sí, ya, hablo de, entre ese tiempo ya, entre esos años en adelante, fue que yo comencé, como que, me hice como que sí, como que, lo deseo de corazón, y tengo, y tengo deseo de ser, un jugador profesional, en el béisbol. ¿Cuál fue el siguiente paso, José? Bueno, el siguiente paso, como te dije, después de eso, yo seguí jugando, a Fernando Martín, y después, llego al programa. En ese programa, te digo que, gracias a Dios, de comida, y ese tipo de cosas, nunca faltó, gracias a mi padre, su responsabilidad, pero te puedo decir que, sí, cogí el tipo de lucha, de que, ejemplo, hoy nos íbamos a San Isidro, duramos el día entero por allá, quizá, no pasé hambre, por necesidad, pero sí, porque yo tenía un norte, durábamos, por lo menos, de las ocho de la mañana, y eran las cinco de la tarde, y todavía yo no había llegado a mi casa, y no había comido, trabajando y trabajando, a veces no tenemos que ir para San Cristóbal, fueron en diferentes lugares, porque en Cristo Rey en sí, ya el play de la parroquia, a lo que nos estábamos entrando, nos quedaba pequeño, nos quedaba chiquito, y tú quieres desarrollar un pelotero, tienes que también llevarlo a sitios un poco más grandes, para que se fuese un poco más, y te puedo decir que fue bonito, yo lo valoro, porque en verdad, me hace siempre pensar de dónde vengo, nunca pensar que yo soy más que nadie, al que yo tengo que superar, es a mí mismo, diariamente, yo no tengo, mi competencia soy yo mismo, yo no tengo que mirar hacia el lado, ni al otro lado, enfocándome en lo que yo pueda hacer, y mejorar como pelotero, y como persona. El pelotero pasa por muchas cosas, y más cuando se está buscando firma, gente que siempre está en cuchicheo, mira este, este no tiene, y aún después ya está jugando hasta grande liga, yo no sé ni cómo ese hombre está ahí, mira, no batalla, no esto, tú en lo personal, ese tipo de comentarios, tú lo ignoras, ¿cómo tú haces con eso? Como todo pelotero, a veces cuando no tiene experiencia, sin experiencia, muchas veces a crítica, tú le das mente, brother, no hay forma de que tú no le des mente, a medida que vaya, que pasa el tiempo, que tú te das cuenta que en verdad, lo que importa, son lo que, lo que importa es lo que diga tu familia, lo que diga tu gente cercana, y si ellos te apoyan, ya con el apoyo de ellos basta, siempre van a haber esas críticas, siempre van a haber personas, lamentablemente, que quizás por el que oye cosas, no llegaron a ser alguien, o no llegaron a donde tú estás, y se desahogan de esa manera, que está mal, ¿sabes? Porque básicamente en la vida, lo que tú das, es lo que recibe, lo que tú dices, tú lo vas a recibir, lamentablemente, si tu corazón está negro, si de tu boca lo que sale, es cosas malas, lamentablemente eso es lo que vas a recibir, y yo he aprendido en la vida, que quizás a veces, como persona, a veces tratamos de decir una crítica, y yo mismo me paro, y trato de arreglar mi pensamiento, y tratar de buscarle una cosa buena a ese tipo de personas, porque si nos alimentamos de cosas buenas, eso es lo que vamos a cosechar, ¡Wow! Excelente. ¿Tú recuerdas tu mejor momento, buscando trallado? ¿Algo que tú recuerdes con, con sinónimo de felicidad? Antes de la firma, obviamente. Sí, te voy a decir, un momento, de gran felicidad, y uno que no tanto, haciendo trallado, recuerdo bien, que mira, los mejores trallados, se les dice yo, a San Diego, y a este equipo, si te superas, a Seattle, una vez en un trallado, con Seattle, que, gracias a Dios, me sentía tan ready, tú sabes que en eso, en ese trallado, era ok, tú bateabas bien, pero a ver, cuántas bolas tú vas a sacar, recuerdo yo que, de como de 20 pelotas, saqué como, como, como 9 o 10, eso para mí era mucho, no es como estos tígeres, que había estos fenómenos, que las sacaban todas, para mí eso era, y recuerdo bien, que salí muy feliz de ahí, ahora bien, una vez me sentí devastado, malísimo, porque, creciendo yo, siempre fui yanquista, y cuando me tocó hacer, el primer trallado, a los yanquis, a mí me fue malísimo, no sé si me metí yo mismo, en presión, pero bueno, mira, como que, yo la bola toda, la estaba fallando, tiré malísimo, oye, yo me quedé, que yo me acuerdo, cuando terminé el trallado, yo bajé la cabeza, y me quedé hace un rato, como que se me, se vino el mundo encima, y en verdad, tuve una charla con mi padre, y después de eso, fue que vine, gracias a Dios, hasta mucho más fuerte, pero ese día, a mí me dolió muchísimo. José, para adelantar un poco, tú consigues contrato, tú decidí filmar con los nacionales, bueno, tú, tu equipo, filmaste con Washington, tú entendiste que ahí comenzó todo, o te fuiste a tu zona de confort, y te confiaste, ¿cómo fue eso? No, básicamente, ya cuando decidí firmar con los nacionales, es porque, tomamos una decisión junto con mi familia, que yo no iba a pasar unas cuantas cosas con lo de la universidad, y lo que decidimos fue ya tratar de buscar una firma, gente libre, sucedió con los nacionales, y era el paso que yo quería dar, que con mi familia, básicamente también me apoyaban, queríamos dar ese paso, y fue un alivio, ya dijo que íbamos a jugar sin presión, y a demostrar el don que Dios nos ha dado, y gracias a Dios, las cosas han marchado bien. Háblame de, tú, tú sabías inglés ya, cuando, cuando, tú bebes, o sea, tú, tú ya hablabas inglés, porque tú naciste aquí, pero te fuiste pequeño, a Santo Domingo, pero tú dominabas el inglés ya. Sí, algo que le agradezco a mis padres, es que, cuando llego a la República Dominicana, cuando comencé la escuela, fue en una escuela bilingüe, de una, que ellos me inscribieron, pero a la vez, cada verano, yo viajaba hacia New Jersey, hice el séptimo grado de New Jersey también, y me gradué de high school en, en, en Florida, pero ya yo dominaba el inglés, gracias a Dios, y también siempre, como que me gustó la música americana, y en base a la música, las películas, ese tipo de cosas, siempre pude practicarlo, y como que, desde que tengo uso de razón, son, domino los dos idiomas. ¿Qué, qué tan importante puede ser eso, en la vida de un pelotero, en la carrera? Súper importante, porque cuando llegue a este país, ya las cosas no, no se le van a hacer tan difíciles, pueden hacer, pueden, comprar comida sin ningún problema, se pueden comunicar con las personas, con cualquier, con cualquier cosa, y es bueno que, o sea, no tienen que, darle tan duro, como dicen, que esta clase de inglés, esta clase de no, lo otro, pueden, escuchar la música, ver videos, todo ese tipo de cosas, y es bueno que, dominen, dos idiomas, y si no, y si pueden, hasta tres. Ok. Tú, llegas, a la Dominican Summer League, en el 2011, así es, no te va tan bien, no, pones, un averaje de 2.23, eh, ¿qué, qué pasó realmente? Yo comencé, la temporada de, esa temporada, no la comencé, del primer día, ¿qué te quiero decir, con lo del primer día? Que, yo estaba esperando, que se me, que pasara, como yo había estado, en Estados Unidos, básicamente, decían que yo tenía, que pasar por el draft, y entonces, tenía que pasar por el draft, y después, yo poder entrar a jugar, porque no, tenía que pasar, esa elegibilidad, entonces, después que eso pasa, yo no estoy practicando, con el GPS, y me agarró, básicamente, un poquito, fuera de forma, la cosa no fuera de mi manera, eh, lo sufrí mucho ese año, porque, gracias a Dios, yo siempre, donde jugaba, bateaba, llegué a mi primer año, y no me fue tan bien, que también fue una enseñanza, al año siguiente, vine con, con la mente más fuerte, me fui, jugué campesina, eso me ayudó bastante, jugué campesina, en, jugué para el equipo, de la victoria, jugamos contra cuaricanos, jugamos contra muchos equipos, y eso me, me pulió muchísimo, y gracias a Dios, al siguiente año, le dimos, me fue muy bien, el siguiente año. ¿Pudiste hacer algún ajuste, de, de, de ese año malo, a convertirlo, en el año bueno, 2012? Claro que sí, claro que sí, hice un gran ajuste, que era hacer un batador, un poco más agresivo, no tan selectivo, trabajé lo que era, situación de juego, o sea, que ya cuando volví, yo no sentía esa presión, no sentía ninguna presión, ya que como que esa presión, de la, de la campesina, me ayudó bastante, esa experiencia. Ok. Ya, al 2013, eh, ya viene aquí a Estados Unidos, eh, con qué mentalidad tú llegas, eh, te mandan a la, a la GCL, ¿verdad? Así es. Háblanos de, ya de la experiencia, estando en territorio americano, eh, que para ti no era difícil, porque ya, tú tenías el conocimiento, de todo, pero, eh, ya como profesional, tienes que adaptarte a todo lo del equipo. Así es. Eh, brother, eh, de verdad, otro paso logrado, ya que cuando tú firmas, el siguiente paso es, no, yo quiero viajar. Entonces, ya cuando tú llegas ahí, es un gran logro, me recuerdo que con mis compañeros, estábamos súper felices, y, y de verdad, que era otro paso, otro paso, nos sentíamos más cerca, el béisbol es un poco más diferente, un poco más organizado, y te puedo decir que ese año, fue un año súper especial, brother, súper especial. Wow, ese año mataste, bateaste 3-12. Ese año, me fue excelente, excelentemente bien, y a la vez, fuimos campeones, con un récord todavía, de porcentaje, que no creo que se haya superado en béisbol. Nosotros ganamos 52 juegos, y perdimos solamente 9, y fuimos campeones, ese año. En ese, en ese grupo, ese grupo, mira, ese grupo estaba, Rafael Bautista, Roddy Reed, Wilmer Defoe, por un tiempo, de los pitchers, muchísimos de esos pitchers, ya están en Grandes Ligas, Jeffrey Rodríguez, Filipe Valdés, Juan del Suero, Lucas Yuelito, Reinaldo López, todos esos muchachos, escucharon, o sea, esa camada, brother, eso fue algo increíble. Tiene un equipazo, un equipazo, wow. Hay mucha gente, y lo voy a decir aquí, público, porque tú eres mío, y te llevo, no porque jugamos juntos, ni nada de eso, porque yo me alegro, cuando te veo, donde tú estás, y te falta mucho, pero Dios, hace las cosas, que lleguen en su momento. Amén. El que vaya a hablar de ti, antes de hablar de ti, que se meta a tu numerito, que se meta a tu numerito, y de ahí saque sus conclusiones, pero antes de usted hablar de una gente, primero, tiene que ir allá, donde están los números, fulano no batea, fulano no batea, fulano no batea, mi hermano, váyese a los numeritos, y ahí usted saca su cálculo, y usted sabe, si ese muchacho batea o no batea. No, mi hermano, mira, yo te agradezco eso, es un punto válido, pero como bien vi en los comentarios, de una vez, a ver a una cuanta persona, de una vez, ¿por qué él no batea en la Liga Invernal? Circunstancialmente, hay tipos de cosas, hay cosas que pasan, yo soy sincero, y te puedo decir que, hay algo que quizá yo puedo controlar, que quizá ya, no lo hago, no lo hago, como lo hago aquí, en Estados Unidos, que puedo mejorar, yo sé, pero, ¿qué te puedo decir? Yo igualmente, soy un tipo incansable, trabajo muchísimo. Yo te voy a decir algo, disculpa que te interrumpa, primero, la pelota de invierno, no es la misma que se juega aquí, ustedes no cogen los turnos igual, tú puedes comenzar mal, aquí en Estados Unidos, y en el paso, tú lo vas cogiendo, pero la pelota de RD, no te permite eso, tú estás claro de lo que yo estoy hablando, claro que sí, hay que batear, de uno, de que como sea, pero que te puedo decir que, te puedo decir que, hay tipo, hay varias cosas, que yo quizá para controlar, y que puedo mejorar, que yo sé que, me ayudarán bastante allá, pero, aunque suene un poco mal, siempre mi enfoque ha sido, Estados Unidos, prepararme para yo, para seguir dando lo mejor de mí, en lo que es mi temporada, de verdad, de mi carrera profesional. Bien. José, tú has tenido, para que la gente sepa, tú has bateado en casi toda la liga, que tú has jugado, y el que, el que quiera, buscar los números tuyos, solamente tiene que poner tu nombre, eh, los nacionales, confiaban mucho en ti, eh, llegaste, llegaste, lejos con ellos, ¿qué tú entiendes, que, 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 que faltó realmente, para que ellos te dieran la oportunidad, de, por lo menos debutar con ellos, vamos a ponerlo así? Sí, primero que te puedo decir que, el tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, eh, quizá, la circunstancia, era un, es un equipo, que estaba en busca de lo que ya, lograron, gracias a Dios, lo lograron, eh, y en ese, cuando un equipo está en ese tipo de, no es tan, tanto para, es más decir, dar esas oportunidades, porque, si es en base a números que, que nos vamos, gracias a Dios, los números se pusieron, no se, no se dieron las cosas, pero te puedo decir que, cuando un equipo está en esa, estructura, lo que quiere es, complementar, sus prospectos mayores, yo nunca fui, uno de esos, grandes prospectos, pero gracias a Dios, mis números, estuvieron ahí, y ellos lo que querían, complementar eso, con sus jugadores veteranos, y en verdad, si te pones a buscar, no solamente pasó conmigo, ha pasado con varios de mis compañeros, que han sido consistentes, con sus cosas, y no le dieron el llamado, y gracias a Dios, como me tocó ser agente libre, yo opté por venir para este equipo, y ha sido una de las mejores decisiones, que he tomado en mi vida. Es un poquito difícil, ¿verdad? Mentalmente hablando, tú sabes que estás haciendo un buen trabajo, y que subo en pelotero, subo en pelotero, y tú estás allá abajo, esperando un chance, ¿qué tanto puede trabajar eso, en la mentalidad de un pelotero? Te puedo decir que, en mi primer año, en AAA, me afectó un poco, ya que yo veía unas cuantas situaciones, en la cual, hasta los mismos compañeros, hasta los mismos compañeros, me decían, wow, pero esto y esto, pero, de eso aprendí, que no puedo enfocarme, en lo que yo no puedo controlar, siempre y cuando yo me enfoque, en lo que sí puedo controlar, que es mejorar, en lo que yo puedo hacer, en jugar mi béisbol, y controlar mi entorno, ya ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones, no lo controlo, y eso me ayudó, también hacia el año siguiente, cuando me enfoqué mucho más, en lo que, en mi, en mi entorno, en lo que yo puedo hacer, como pelotero. José, hay un dato, que yo quiero que tú no hable de eso, en 2017, pasó algo, tú te encontraba en una iglesia, y pasó algo impresionante, que yo quiero que tú lo compartas aquí con nosotros. 2017, tú dices, no, eso, lo de la iglesia, dice lo del testimonio, cuando el, cuando el pastor me llamó, hacia adelante, eso habla, eso fue, eso fue, cuando terminé mi temporada, del año pasado, que yo me congrego, junto también a Valder, mi hermano, ok, fue 2019, mi hermano, que está ahí, testigo, ok, ok, sí hermano, gracias a Dios, había venido una temporada excelente, y no sé, yo no había ido a la iglesia, y ese día fui, y, mi hermanito Valder está ahí, está de testigo, y el pastor no acostumbra, a llamar a las personas, más adelante, si no es que por tu voluntad, él hace un llamado, cada, cada vez que, o sea, que termine el culto, él hace un llamado, pero él no te va a llamar, si tú no vas, entonces, él siente en el corazón, llamarme, él lo dijo, que él no, que él, usualmente no hace ese tipo de cosas, pero que Dios lo llamó, Dios le dijo que me llamara, entonces, él me predicó, y me profetizó, de que, los años que yo, he tenido, eso no es nada, para los años que voy a tener, y que papá Dios me va a tener, una gran bendición, de lo que yo, de lo que yo he estado pidiendo, y anhelando, y que siga, dándole gracias a él, y que busque de él, ya que en verdad, él me va a bendecir grandemente, con básicamente, con un trabajo, en ese entonces, en ese entonces, todavía yo no había firmado, con los, con los marineros, todavía no había firmado, que voy a tener un, básicamente, un trabajo, y una, y puertas se me abrirán, y básicamente, brother, el profetizado, gracias a Dios, y gracias, de verdad, ese testimonio, tengo ese video, y lo veo, acá, en cada momento, y en verdad, Dios es grande, brother, cuando tú pones tu, tú pones tu enfoque en Dios, le das gracias a Dios, y le pides a él, de corazón, él va a proveer, wow, amén, amén, así, así debe ser, ¿cómo te llega, la noticia, de tu firma, con los marineros, de Seattle, y te invitan, al entrenamiento? Básicamente, cuando uno, llega gente libre, me llegué, a la agencia libre, en una buena posición, ya por el año, que gracias a Dios, tuvimos, y tenía unos cuantos equipos, que estaban interesados, Seattle fue, básicamente, el último, no el último, porque fue, desde que comenzó, la agencia libre, el último que me enteré, y en verdad, era uno de los equipos, que entre mi agente, mi familia, yo teníamos en la mira, ya por el tipo de equipo, que es, que está en reconstrucción, y cuando, recibí la llamada, de mi agente, que me dijo, ese tipo de cosas, yo, sentí una, confirmación, de lo que yo quería, vida, se sentía de corazón, como quien dice, que iba a ser, la decisión correcta, ya que, no, no solamente, hablé con un escabo, hablé con el gerente, hablé con, al manager, y eso me dio, una seguridad, de que en verdad, lo que yo había hecho, en verdad, se va a valorar, y desde que llegué, este equipo, brother, te puedo decir, que ha sido una gran bendición, de Dios, ya que todo lo que se hace, se valora su trabajo, sentía esa necesidad, de que, no estoy diciendo, que los nacionales, nunca lo hicieron, pero si lo sentí, en mayor cantidad, de que, un equipo que te valora, que en verdad, tú puedes ser parte, de esa camada, y ayudar al equipo, grande, a ganar. Tú estuviste con ellos, lo poco que, que había, de sprint training, y te estaba yendo, muy bien. Monta, tú eres mi hermano, tranquilo, que te llevo, tú eres mi hermano, oíste. ¿Cómo tuviste el equipo, y cómo te sentiste tú, en lo personal? Yo lo vi, excelente, ya que un equipo joven, unos cuantos veteranos, pero joven, un equipo con deseo, de, de, de seguir adelante, con mucha hambre, de, de progresar, y en verdad, todos estábamos con él, en el mismo fin, de demostrar lo que, el don que Dios, nos había dado, lo que podemos demostrar, en el, en el, en el terreno de juego, y a la vez, mucho muchacho, o sea, con hambre de echar para adelante, y sin hambre, o sea, no se le veía, altanería a ninguno, todos querían trabajar, y yo personalmente, me sentí muy bien, ya que, todo se sentía más, chilling, más, más puerto para lo que íbamos a hacer, y no, en ningún tipo de, de lo que era, ni nada de eso, fue lo que queríamos, seguir adelante, adelante, y se notaba, una hermandad, y un desecho, adelante tremendo, tú sientes, que llegaste al equipo, donde, las puertas, se van a abrir solas, cuando tú, tú sabes, que cuando Dios habla, hasta el necio obedece, así es, así es, entonces, cuando Dios habla, las puertas hacen así, mira, así es, y yo lo siento en mi corazón, brother, y con Dios delante, cuando todo esto se reanude, que siento que es pronto, porque han estado pasando tantas cosas, siento que pronto, con Dios delante, vamos a seguir ahí, vamos a seguir, y hay mucha chance, de que, de que pertenezcamos a ese equipo, amén, amén, ¿cuál es, cuál es tu roomie, tu roomie number one? Oh, pero de aquí, del equipo, con Seattle, Nelson Bautista, Ramírez, Nelson Bautista, claro que sí, por Rivo Baja, ese es mi hermano, Joan Ramírez, Confírmame esto, espérate, yo hablo mucho con él, ajá, y se ve que es un muchacho, es bajo perfil, eso sí yo sé que es, igual que tú, se ve que se maneja igual que tú, yo puedo sacar esa conclusión de ti, porque aunque hace muchos años, pero todavía tengo eso de ti, ¿qué tan humilde puede ser Bautista? Que siento, siento esa humildedad en él, como ese, ese low profile, ese comportamiento, chilling. Ese muchacho es una estrella, man, o sea, oye, tú sabes lo que es una persona, desprendida, o sea, como que nada de nada, brother, como que es el viciar, así, con un corazón puro, él es ese tipo de persona, y en verdad, a papá Dios le agradezco también, por haberlo tratado, o sea, lo había conocido, jugábamos en contra, nunca tuve eso de, una conversación con él, pero cuando llegué aquí, que conversaba con él, un hombre servicial, siempre pendiente a su, a sus amigos, y en verdad, Dios lo va a seguir bendiciendo, por el corazón que tiene. Amén, amén. Se va a jugar muy poco en Grandes Ligas, yo sé que tú vas, tú vas a tener lineal inicial, si Dios quiere, no importa si se juegan tres juegos, tú vas a estar ahí, si Dios quiere. Con Dios delante, tú piensas jugar un poquito, Liga Inverland? Claro, claro, independientemente, se dice que se va a jugar poco, yo creo que, son estrategias, pero sí, con Dios delante, siento que, debo jugar desde un principio, el año pasado no pude, dado a una pequeña lesión que tuve, pero siento que debo de jugar desde un principio, y meter manos con Dios delante. Ok. José, ya para terminar, vamos a conocer un poquito de, de tu ídolo de infancia, y ese tipo de cosas. Mi ídolo de infancia siempre fue, Ken Griffey Jr. Ken Griffey, desde que tenía usted razón, hasta me ponía a batear como él, ya cuando fui creciendo, fue Robinson Cano, entonces te diría que, Ken Griffey y Robinson Cano, han sido mi ídolo. Los dos pertenecieron al equipo, porque tú estás ahora. Wow, para que veas, Cano fue desde los tiempos, que antes pensaba, que iba a venir para acá, y Griffey, bueno, sí, sus años estelarios fueron aquí. O sea, que tú vas a ver mucho, mucho, eh, póster, Iván, y cosas de, de Ken Griffey por ahí. Uno de los, uno de los días más felices para mí, en el béisbol, fue cuando lo conocí, en el sprint training, lo conocí, me tomé mi foto, escuché un poco de sus anécdotas, y de su consejo, y, y Dios trabaja, oye, de manera misteriosa. El día que lo conozco, doy honrón, en el juego de entrenamiento. Wow. Sí, así, contra los angelinos de Anahe. Dios es maravilloso, hermano, Dios es maravilloso. ¿El mejor consejo que te han dado en béisbol a ti? Te diría que, como te había hablado, me habían dicho, oye, enfócate en lo que tú puedes hacer, controla lo que tú puedes controlar, y olvídate de los demás. Tú te enfocas en lo que tú puedes hacer en un terreno de juego, que críticas, que decisiones, déjala toda volar, y enfócate en lo que tú puedes hacer en el terreno de juego. Ese ha sido uno de los mejores consejos que me han dado. ¿Qué le gusta hacer a José Ramón? José Ramón. No conocía a Ramón, oíste. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? Mi hermano. ¿Qué me gusta hacer yo? El que me conoce, sabe bien que yo lo que me la paso es escuchando mucha música. Música, música, todo tipo de música. Yo vivo escuchando música y analizando. A veces analizando canciones. Soy crítico de la música. A veces digo, wow, fulano debió, fulano, ya a veces que hay artistas, y dicen, no, fulano debió meterle esta manera en esta canción. entiendo. O sea, gata, pero de todas canciones, o algo en específico. Bro, yo escucho de todo, pero o sea, me inclino más hacia el hip hop en inglés y en español. Porque te veo a tigo con los tigres del patio también. Ah, no, sí, yo escucho mucho rap dominicano, escucho mucho rap en inglés, el reggaetón me gusta muchísimo, salsa, bachata, o sea, yo escucho de todo, brother, reggaetón. Ok. ¿Alguna película que tú puedas compartirle ahí a la gente que está con nosotros y que la va a ver en YouTube, que le gusta a José Ramón Marmoleo? Película, hay muchas películas que me gustan, pero te puedo decir que me han marcado este año. El milagro en la celda 8, el que no la ha visto, que la vea. Oye, yo tengo dos niñas, loco. Ah, sí, mira, tú debes más saber si tú tienes dos niñas. Yo voy a tener una, la mía llega pronto. Sí, sí, ahí vi una foto, te felicito aquí. Gracias, hermano. Te había felicitado antes, pero otra vez, que nunca está de mal. Ah, perdón, sí, el milagro en la celda 7, disculpe. Creía que era 8, 7. También... Es lo mismo, señores, un número más, olvídense de eso. Película, ¿qué más te puedo decir? ¿Algún libro? ¿Algún libro? Ah, no, sí, yo, el libro que ha marcado mi vida, te digo que ha sido El secreto, se llama El secreto, de Rhonda Byrne, ese libro marcó mi vida, y sigo leyendo descendiente de ese libro, acabo de terminar de leer El Poder, que es uno, y voy hacia el de Hechos, que también es de esa autora, son libros que te ayudan a abrir la mente en lo que es, que tú atraes la cosa positiva, que nosotros somos, somos como quien dice, atraemos la cosa en cuanto deseemos, si es malo es bueno, por eso es bueno siempre tratar de mantener la mente positiva, la ley de la atracción, básicamente, es lo que es. Esos tipos de libros son los que me gustan, donde te pueden alimentar la mente. Algo, te deja algo. Te dejan algo, exactamente. Malmo, ¿qué no puede faltar cuando tú salgas al terreno? Cuando salgo al terreno, ¿qué no puede faltar? No puede faltar la oración, no me puede faltar esa oración antes del juego, cada vez que, o sea, me levanto en la mañana, obviamente oro, pero antes del juego, mi minutito antes que empiece el juego, no puede faltar esa oración, es comentarme a Dios, presentarle el juego a Dios, que se haga su voluntad, y que en verdad, que nos ayude a mantenernos felices, y como niños, como jugamos al béisbol, y dándole gracias por la oportunidad de poder estar en ese terreno de juego. Nunca tomo desapercibido el privilegio, y la bendición de lo que es jugar béisbol. Amén, amén. ¿Con qué enfoque tú vas al home play? Voy con el enfoque, básicamente, primero, buscamos, o sea, la idea de lo que el pitcher quiere hacer conmigo, pero siempre trato de lo que es enfocarme en buscar la recta, que si siempre estoy buscando la recta, cuando no estoy buscando la recta, que me meto en problemas, si estoy siempre buscando la recta, me puedo, me puedo ajustar a los otros tipos de picheos, pero siempre con el enfoque de buscar la recta. Siempre, siempre he escuchado, tú sabes que yo jugué mucho béisbol, y sigo mucha pelota, pero ustedes son profesionales en lo que ustedes hacen, están dentro del juego, yo no, yo siempre soy un fanático. ¿Qué tan cierto es que tú no puedes ir al home play a buscar un picheo en específico? Hay algunos peloteros que les resultan, ya que se han enfrentado a un pitcher muchísimas veces, tú lo puedes hacer, no digo que no, no es malo, depende si ya tú conoces un pitcher que tiene tendencia, que ya tú la conoces, pero básicamente el pelotero que se enfoca a hacer ese tipo de cosas, va a fracasar más de lo que va a acertar, porque cuando tú te enfocas en la recta, como te dije, tú te puedes ajustar a los otros picheos, cuando tú solamente estás buscando este pitcher en particular, la recta te lo vas a ver a 120, ¿entiendes? Hay veces que sí, yo me sentaba en picheos, hay pitcher que a veces, por la situación o no, es la situación, este tipo te va a abrir con esto, con esto que él te va a quedar deseado, eso es diferente, pero no tener siempre que, ah no, me voy a sentar este picheo todo el tiempo, no, siempre busque su reto. Aquí mira, hay una pregunta buena aquí. Sí, sí, pero déjala ahí, espérate, la hacemos ahora. Vamos a terminar con esto. Señores, en un ratico, él va a responder una cuanta pregunta de ustedes los fanáticos. Perfecto. ¿Cuál es la comida que a ti te gusta? Vamos a suponer que tú estás en Estados Unidos ahora, y tú vas a PRD y le dices a la doña, doña, guárdeme tal comida. Arrablanco habichuela y pechuga a la plancha, esa es la que va de una vez. Bien. ¿Cuál es el estadio que más te gusta? Para jugar. ¿De lo que he jugado? No, 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 no. El estadio que más, déjame organizarte la pregunta bien. De los estadios de Grandes Ligas, donde tú te sentirías más cómodo jugando, no como fanático. En el T-Mobile Park, desde el equipo que estoy, cuando yo estoy ahí ya jugando, yo me voy a sentir cómodo. Ensear el compadre. Tú sabes que hay peloteros que no batean tan bien en su patio. Sí, yo entiendo. Se siente más cómodo en otro play. Claro, claro. ¿El mejor momento de tu carrera? ¿Cuál? De mi carrera, te puedo decir que más satisfactorio ha sido los dos años que me gané el jugador del año, back to back. O sea, se lo han ganado básicamente un año, pero cuando tú puedes ver tu cuadro, año por año, en lo que es la organización de los nacionales de Washington, tú verlo año por año, así tu cuadro, entre todas esas estrellas que viene todo hoy, es un logro maravilloso, que fue en el 2015, 2016. Lo importante es que eso se va a quedar por ahí. Exacto. Eso básicamente, eso se quedará ahí plasmado mientras pasen años y de verdad que, de corazón, gracias a Dios, eso ha sido uno de los mayores logros que me ha dado el de corazón. ¿El mejor lanzador que tú enfrentabas hasta ahora? En la media, yo siempre menciono, he mencionado en varias entrevistas, Luis Castillo, Luis Castillo. La Piedra ha sido uno de los pitchers más dominantes que me ha dado. ¿Serie mundial o clásico mundial? Los dos. No, como los dos, tienes uno, Chalacán. Serie mundial. Serie mundial. Está bien, eso está muy bien porque el clásico es cada cuatro años. Si tú no fueras pelotero, ¿qué serías? ¿Modelo? Yo creo que, yo creo que yo hubiese, no, yo creo que yo hubiese, está en lo que es, qué sé yo, en el mundo de la música. De la música. Ah, pues es full, de verdad. Pero no, no creo que interpretándola, no creo que cantándola, sino, componiendo. De atrás, de atrás componiendo, que arreglando, que guitarra, que esto, que piano, o sea, cosas así. Ok. ¿Cuál tú entiendes que es el punto crítico del IDON? Lo que se debe mejorar. Bueno, que, cosas que se pueden mejorar en cuanto a estructura, se pueden mejorar el mantenimiento de los plays, de los clubhouse, pueden hacer un mejor trabajo, ya que se genera el dinero para hacerlo, pueden mejorar los clubhouse, a nivel, no sé, en verdad, ese quizá lo que tengo, a nivel de ya, de fanaticada, que quizá los fanáticos pueden sentir más, que nosotros los peloteros somos humanos, que no queremos hacer la cosa mal, y que en verdad nos debemos a ellos, y una palabra de aliento, ellos no se imaginan qué tanto significa para uno, que es una crítica o una ofensa, porque muchos ofenden, que en verdad que valoren a sus peloteros, que nosotros tratamos de brindarle alegría a ellos, y jugamos este big ball que nos apasiona y que en verdad nos apasiona como peloteros y como fanáticos también. O una crítica constructiva, nunca está de mal. O sea, claro, nunca está de mal una crítica constructiva, no dañina. Top five de peloteros élite en grandes ligas, no importa si son lanzadores o bateadores, como tú eres bateador, mencionas... Me voy a inclinar, me voy a inclinar por los bateadores, ¿activos? ¿O tiene que ser, no importa? No, no, activo, activo. Juan Soto, Ronald Acuña, Robinson Cano, Fernando Tatis Jr., Martandó, Bellinger, Cody Bellinger, Caballo, y Bright, son gente que me gusta verlos jugando pelotas, son gente que me siento a ver los turnos. Son tremendos jugadores. ¿No te gusta Maitrao? Me gusta Maitrao, pero como viste, te mencioné, fue bateadores surdos. Me mencioné un derecho que es Cacuña o que a cualquiera frustra, pero te mencioné más porque me enfocó en ver más bateadores surdos. Ok, ok. Vamos con la pregunta y voy a comenzar con la primera que está por aquí arriba que dice que qué significa el beso en tu muñeca cuando tú le das palma ahí. El beso en mi muñeca significa siempre me beso porque tengo un tatuaje que dice Dios Altimón. Entonces me lo beso y apunto hacia el cielo. Dios Altimón es como que dice el lema, mi lema, el lema de Rafael Autista que básicamente como los dos que llegamos con ese, es como que un lema, es algo que llevamos en nuestra vida que con eso es que siempre como que nos ejercemos. Dios Altimón. le hice una entrevista a ese muchacho y su respeto y admiración para él. Tremendo, tremendo. No lo conozco pero la vibra que me dio, la vibra que me dio. Ese muchacho es tremendo y él ha pasado todo, y sigue firme y sigue eso mismo le comenté yo. José, déjame coger otra pregunta. Bueno, te mandan saludos desde el Brom. Saludos a mi gente del Brom, saludos a la gente RD, la España, todo eso. En agua, entra si quiere y sal si puede. No he tenido la oportunidad de ir a en agua nunca, no creo. Creo que sí, a ver, hablando con mis compañeros de la escuela, fuimos a una excursión de la escuela y no sé si fue en agua, que nos paramos en agua, que ellos me dejen saber si sí o no, pero yo no creo que yo he ido a en agua, no. Ok. Hay otra pregunta, ya respondió que va a jugar a Bélgol Invernal. Si quieren hacer otra pregunta, este es el momento. José, mira, esto es una pregunta como que si estuviéramos hablando, aunque estamos hablando normal, el estilo mío, el estilo mío de entrevista no es que algo personal sea. sí, porque usted sabe que no, no, chillin, vamos a hablar, normal, pero de tu carrera, hacer cosas personales. ¿qué te trae a ti en tu mente? Ya tú vas a ser padre, ya tú vas a ver la vida desde otro ángulo, ya tú no eres un tipo que va a vivir por ti, sino tú vas a vivir por tu esposa, por tu hija, todo lo que está pasando ahora mismo, coronavirus, ya ahora está bajando el coronavirus, y ahora que protesta, que en realidad para ti, ¿qué te llega a la cabeza todo lo que está pasando? Sinceramente, como ser humano y con ese instinto, a veces me preocupa, me preocupa bastante porque a veces no sabemos dónde vamos a parar, pero a la vez me trae a la mente de que en verdad mi papel ya cuando llegue a su momento como padre es un tremendo compromiso ya que quiero quiero que sea ejemplo. Te voy a corregir algo, te voy a corregir algo. Ya el papel como padre ya tú lo tienes. Bueno, sí, bueno, sí, ya lo tengo, ya lo tengo el papel, tiene razón, ya lo tengo. Ya ese papel está ahí, ese papel es obligatorio, hay que seguir. En realidad, no, darle, tratar de darle esa, una crianza buena y que sea ejemplo del bien, que sea ejemplo del bien porque se están viendo tantas cosas malas y a veces lo mismo a muchos hijos que se levantan a los padres y eso se ve muy feo. Yo siempre quiero que se vea el respeto entre hijo y padre, padre e hijo, entonces eso es lo más bonito cuando tú ves y que Dios me dé la bendición de poder guiar a mi captura de esa manera. Mira quién entra ahí, el super capi, el boni. El capi, el capi, ese es mi hermano. Yo le hablo mucho al boni, yo le hablo mucho, oíste, tú sabes por qué, el boni tiene, y no es porque está ahí, tú estás claro, tú me conoces, yo no soy lambón. El boni tiene mejor vocabulario y tiene mejor desenvolvimiento hablando. Déjame callar. No, no te metes en lío, no, pero el boni, es que el boni, es que el boni, oye el punto del boni, el boni, el carisma del boni, el carisma que él tiene y como la gente lo quiere, lo hace ver, o sea, a él le queda, él le queda todo bien. Él te canta, él te hace hasta una canción o algo y le va a quedar bien porque él tiene ese, el boni ese tremendo y yo lo digo siempre. Siga trabajando el boni, yo veo todos un trevita y atento a Chercha y si tengo que robarme algo de ahí, de lo que él dice, me lo robo también, normalito. Déjate una vuelta ahí, uff. Claro, uff. Pero yo cojo cosas positivas, que eso, a eso es que no debemos. Así me muevo. Ya que tú estás hablando de tú vas a ser pronto, vas a ser padre, una familia, que es lo más importante. Para un joven como tú, como cualquier otro, pero tú envía un mensaje ahora. ¿Qué tan importante puede ser la estabilidad en un pelotero? Estabilidad familiar, estabilidad tranquilo, no económica, porque el dinero no da la felicidad. Exactamente. Mira, mi hermano, lo es todo para un pelotero. Pues es que, sinceramente, los primeros años tú como pelotero profesional, a ti te puedes ir bien, muy bien por tus condiciones. Ya cuando el béisbol se baña, digo yo clase A media, clase A fuerte, ya, doble A, es más mental que otra cosa. Y si tú no tienes esa estabilidad mental, tú no vas a rendir. Si tú eres de los que tienes problemas familiares, no sabes arreglarlo, altanero, no tienes disciplina, ese tipo de cosas, brother, te van a afectar demasiado. Entonces, la estabilidad mental es una de las cosas que tú debes tomar más en cuenta, que tú te ejercitas, tú te ejercitas físicamente, pero la mente también hay que ejercitarla y tratar de mantener esa mente fuerte porque es súper importante. O sea, ya para concluir, hay una anécdota que me contó el señor Valdés. Ajá. Un día que tú estabas bateando en el case. Sí. Y cruzaste la malla con Toya, ya fue a parar la bola. Mi hermano, mire. Háblale un poquito de eso. Nada más para decirte, voy a hacer el cuento, pero nada más para decirte, esa gente de Ayata se mudaron. Pero oye, oye, como usual, estábamos bateando BP, uno cuento de los muchachos ahí Valdés no estaba pichando. Y el que va donde Valdés ahora puede ver que hay una malla en las esquinas. Esa malla la pusieron algo por mí. Ha salido esta línea, esta bola, y va directamente sin arrugas, sale derechito para esa casa. Y se oye que el parte se viró. Y nada más tú oyes una muchacha y yo, bueno. Y yo le digo, Valdés, esa gente viene para acá. Entonces yo como encontrándome y dije, allá viene la doña y dos muchachas vienen a mí y yo, ay, mi madre. Ahí se almoró, esas mujeres no dejaban hablar Valdés. ¿Y qué tiene? ¿Qué regalo? ¿Y qué este? ¿Y qué lo otro? Y un tratando de calmar. Pero, brother, fue feo, fue feo, pero gracias a Dios se resolvió Valdés, un hombre responsable y una vez resolvió con ese tipo de cosas. Terrible, terrible. Esas son cosas que quedan por ahí, Valdés. y otra cosa que dijo Valdés ahí, brother, que si yo le bateo VP a Bichiro, claro que si Chiro me ha pichado varios VP varias veces y me ha fongueado y de toda la cosa y también un juego simulado, él no piche y de todo, Chiro es una estrella. ¿Suzuki? Sí, Chiro Suzuki. Una leyenda. Sí, ese hombre es incansable, trabaja y corre, corre, corre y viene, picha VP, quiere más VP y esto y lo otro, tremendo. ¿Habla bien el inglés? Mi gente, escrito rey, saludos, sí, y español te lo tira, jevísimo. Ajá. A tiguería, los muchachos más seguros lo dañaron, a tiguería, y lo dicho, lo dice igualito. Nos quedamos en la última pregunta, que es, eh, han pasado tantas cosas, eh, que a veces uno no la entiende en realidad. ¿Por qué? Porque, eh, que el coronavirus, que está afectando mucha gente, todo ese tipo de cosas. A veces uno trata de entender, pero uno no sabe si Dios está permitiendo que todo eso pase, o si se lo inventó el hombre, y Dios de toda forma está dejando que la humanidad trate de hacer su diligencia. Así. ¿De qué forma lo ves tú? Y si tú pudieras cambiar algo, ¿qué cambiaría? Broder, mira, la enseñanza que Dios no quiere dejar con eso, porque lo he tomado de esta manera, y va a concorde con mi consejo, es que tenemos que sentarnos y no pensar, mira, nosotros no somos ni negros, ni blancos, ni mulatos, ni nada, ni nada, somos seres humanos, somos una sola raza. Nosotros tenemos que entender que lo que, la enseñanza de esto es que seamos más unidos, que no haya tanto odio. Hay muchas cosas que pasan por una razón, y la enseñanza grande de esto es que debemos de amarnos tal y como somos, tenemos que ser seres humanos, ayudar a los demás, si Dios hubiese querido que tú seas solo en la vida, haz un planeta para cada una de las personas, cuántos millones de planetas, para ti solo, tenemos que aprender a llevarnos con nuestros hermanos, no digo hermanos de familia de sangre, todos somos hermanos en los ojos de Dios, y tenemos que aprender a vivir, a ayudarnos, no tener ese odio, el mundo está lleno de odio, nosotros tenemos que lindo era antes y quizás mucho antes de nosotros que no se sentía esa maldad, hay veces que gente te saludaba o una persona venía y se acercaba a ti, y no era por ningún interés, a veces tenemos la mente ahora tan dañada que quizás se nos acerca a alguien con buena voluntad y sentimos hasta dudas y es culpa de nosotros, es culpa de nosotros mismos como humanidad, tenemos que tratar de enfocarnos en lo simple, que yo tenga algo en el banco o que el otro tenga más y que tú no tengas, eso no quiere decir que tú eres más persona que yo, eso no te hace como persona, es tu corazón y tenemos que primero limpiar nuestro corazón para nosotros poder hacer la diferencia a los demás. Wow, dite un buen, dite en el punto ahí, cuando tú puntualizas que mucha gente se te acerca y más usted de los peloteros, que tienen mucha gente que muchas veces lo quieren, otra vez aunque en el play le digan dos o tres cositas, siempre lo quieren porque son peloteros que siempre tratan de llevar la bandera en alto, pero el punto donde más me gustó es que muchas veces se te acercan y tú no sabes si esa persona te va a entender a ti algo que quizás te va a ayudar, te va a dar un consejo y tú no lo vas a dejar que él permita que llegue hacia ti. Exacto, eso pasa. Y es un buen punto. Somos culpables de eso, yo soy culpable de todo, somos culpables de eso por todas las cosas que andan pasando en el mundo, es delicado. José Ramón Marmolejo, tu comunicación con Dios, ¿cómo es? Brother, yo no me paro de esa cama, yo no me duermo si no hablo con Dios, si no digas y durante el día tú me ves caminando y a veces tú sientes que yo estoy lejos o que estoy lejos y es dándole gracias a Dios, orándole a Dios, diciéndole cosas, yo constantemente estoy orando y siempre trato de mantener una relación con Dios. No soy el, no soy, no soy perfecto y no acepto, sigo cometiendo oro y todas esas cosas, pero sigo, sigo andando le gracias a Él y pidiéndole perdón por todo el tipo de cosas. Si te encontrarías con Dios 30 minutos de tu vida, ¿qué haría y qué le dirías? Yo, bueno, le diría que estoy a sus órdenes, que lo que Él quiere, quise que yo haga, que me lo diga, que yo lo hago, pero básicamente no le pediría nada, solo le daría gracias, le daría gracias, gracias continuamente y muchas gracias por, por toda la, bendiciones que me ha dado por todas las enseñanzas, la alta y baja, que de la baja también he aprendido bastante, le daría muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ya para terminar, mándale un consejo a esos jóvenes que te siguen en tus redes, que muchas veces te ven hasta en la Liga Invernal, te ven que tú subí una foto, a veces piensan que es fácil, no es fácil, pero que no sea fácil no quiere decir que ellos puedan lograr lo mismo que tú has logrado. No, claro, que se mantengan enfocados y que crean en Dios, que en verdad pueden lograrlo, se mantienen el enfoque con su familia, con Dios, y que en realidad se enfoquen en alimentar su mente, no solo su cuerpo, alimentar su mente, tratar de hacer el bien, que hagan, que sean con los demás como quisieran que sean contigo, es una buena manera de cómo ver la vida y de que las cosas vayan fluyendo a su manera, se mantengan positivos y sobre todo frente en alto, van a pasar muchas cosas quizás no agradables, pero eso no quiere decir que la cosa quizás no esté tan cerca, sigue trabajando fuerte y con Dios siempre por delante. Manito, que Dios te bendiga, tú sabes que siempre vamos a estar por aquí de este lado y cuida mucho a tu familia, tú sabes que ahora mismo no por el coronavirus, sino que estamos viviendo unos tiempos difíciles y independientemente de pelotero, tú eres un ser humano y tienes que cuidar de tu familia. A mí muchas gracias igualmente, brother, tranquilo ahí que tus hijas te necesitan, Dios te bendiga mucho en verdad y tu proyecto y bendiciones, tú sabes. Gracias papá, cuídense por ahí. Gracias. 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 Gracias.